Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo algunos favoritos de moda para este verano que he ido recopilando y básicamente son todos compras que hice en España o regalos que me hicieron mientras estuve en España. Vamos a empezar enseguida y vamos a empezar por esto que tengo puesto ahora que es, vamos a ver si se los enseño, es esto de aquí, como pueden ver es una especie como de poncho que se pone por encima y tiene un montón de flecos y van más largos por los lados, como pueden ver va largo por aquí por aquí, esto yo lo vi y me encantó en cuanto lo vi en una tienda que lo compré, esto lo compré en el puerto de Santa María en una tiendecita pequeña y me encantó porque me parece la pieza perfecta para tirártela por encima de un bikini o encima como tengo ahora de una camiseta esta de tirantes súper simple para ponértela con shorts de jeans, para ponértela con leggings con unos skinny jeans, me parece fabulosa para darle ese toque como hippie, boho, chic a cualquier outfit y además es eso, que con cualquier camiseta que te pongas debajo de esas de tirantes que no diga nada te lo pones encima con unos buenos accesorios y ya te da ese look de verano ibisenco que a mí me gusta mucho y sin duda lo puedo adaptar a mi estilo y eso me encanta. Lo siguiente que les voy a mostrar es este bolso que tengo aquí. Este bolso me lo regalaron mientras estuve ahí en España y me encanta, me encanta. Es de una marca española que se llama Joe & Mr. Joe y es con este pattern de aquí, es una especie de rafia que está muy de moda parece ser porque en todas las tiendas tenían bolsos o también incluso zapatos con este especie de pattern y a mí me encanta, me encanta. Es un bolso súper grande además. Cuando lo abres pues te caben un montón de cosas, aquí yo puedo llevar lo que sea y soy fan de los bolsos grandes pero también soy fan de los pequeños y ahora les voy a enseñar dos pequeños que también me encantan. El primero es este que es una monada, es una cosita espectacular que se cierra así a los lados. Les voy a enseñar de cerca para que vean lo bonito que es el trabajo que tiene este bolsito y para ponértelo así de lado me parece muy bonito y es un excelente bolsito para agregar a un look de fiesta de estos veraniegos más relax, más casual. Me encantó en cuanto lo vi, me encantó. Y esto también fue un regalito que me hicieron, que la verdad es que me hicieron unos regalos súper fabulosos cuando estuve en España y estoy muy muy agradecida. Y el siguiente bolso que les voy a mostrar es una belleza, es esto de aquí. Este clutch que tengo aquí en mis manos lo compré en una tienda que se llama Lezac. Esta tienda está en Madrid, en Chueca, en la calle Augusto Figueroa y también en Fuencarral. Aquí lo pueden ver de cerca, es un bellísimo bolso de piel y este animal print de aquí es fabuloso y es de esos que combina con todo y además que vendrá muy bien también para la temporada de otoño. El cierre es este bonito color de aquí y luego por detrás es simplemente piel negra. Es un clutch de estos que traen dentro de una cadenita, no lo he usado todavía, todavía tengo hasta el tiki aquí dentro. Y la verdad es que un clutch de estos para mí es también un must have, es un básico que hay que tener porque un clutch de animal print siempre lo vas a utilizar, nunca va a pasar de moda y siempre le da un toque como un poco más wild a cualquier look que hagas con un vestidito negro cualquiera o unos pantalones cortos negros como una blusita de tirantes negras, te pones esto y un pintalabio rojo como el que tengo hoy y es un escándalo. Y vamos a pasar de los bolsos a los collares. Les voy a mostrar este que el otro día lo mostré en una foto, este de aquí, lo mostré en una foto que subí a Instagram y muchos de ustedes me comentaron sobre este collar. Este collar es de H&M, es este de aquí y es totalmente plástico en forma de cadena, de una cadena bien, bien chonky y es súper, súper ligero. Yo me encantó por lo ligero que es porque normalmente los collares de cadena suelen ser bastante pesados, yo tengo otros que son muy pesados, pero este es muy, muy ligero y es precioso. Queda muy, muy, muy bonito con cualquier look súper sencillo o un poquito más elaborado. Es uno de esos collares statement que son buenos ahora porque no son tan recargados como los que son de piedras y todo esto que para otoño vuelven siempre, pero este para el verano tan light y además tan vivo, este color rojo que es igual al color rojo que tengo en los labios ahora mismo, que es el de Praval Gurum para MAC. Es perfecto el rojo, es un rojo que me encanta, lo tengo en las uñas, lo tengo en los labios y ahora también lo tengo en el collar, o sea que estoy súper combinada cual caja fuerte. Otro collar que es de estos statement, pero que no son tan recargados como para que sean demasiado otoñales, es este que está aquí, que es de Mango Touch. Es con estas borlitas que le dan un toque así más étnico y queda muy bonito el collar. Me encanta porque adorna una camiseta blanca sencilla, queda muy, muy bonita con este collar de encima. Yo me lo puse el otro día con una camiseta blanca sencilla y unos jeans de esos con abiertos en las rodillas y en varios sitios y quedaba muy, muy, muy bonito. Es una maravilla y yo lo combiné con lo siguiente que les voy a mostrar, que son estas alpargatas, que son de H&M también y me encantan. Yo tengo que admitir que las alpargatas siempre me han gustado, pero no soy de comprarlas. Y este año no me pude resistir porque estaban en todas las tiendas y había con unos estampados chulísimos, pero me decidí por estas porque ustedes saben que yo soy como la señorita práctica y yo sabía que a estas le iba a sacar muchísimo más partido y además como para combinar son bastante fáciles y además es un print que no pasa de moda y me quedan perfectas y yo soy fan, fan, fan ahora mismo de las alpargatas. Me parece que para un look casual, pero a la vez que se vea chic, yo creo que las alpargatas son una buena opción. Y hablando de zapatos, les voy a mostrar otra cosa que compré en la tienda Lesac y que es ahora mismo, digamos que una de mis cosas favoritas del mundo completo. Y se trata de esto que también lo enseñé en Instagram y son estos bellísimos zapatos de print, de culebra. O sea, díganme si esto no es una belleza. Estos zapatos son para mí lo más bonito del universo. Quedan perfectamente puestos y además es que hacen un pie súper bonito. Hacen un contraste espectacular con mi color de piel. Porque al ser tan claritos, contrastan súper bien con mi tono de piel y me fascinan, me parecen súper elegantes, atemporales. Unos de esos zapatos que le voy a sacar muchísimo partido, que voy a combinar con infinitos looks. Y para mí este print también es un básico de zapatos que todas deberíamos tener. Así que ya saben chicas, si ven unos de estos y se les cruza por su camino, no duden en comprarlo porque es una muy buena inversión. Y vamos con la ropa. Yo de ropa compré varias cosas. No les voy a enseñar todo lo que compré. Pero sí les voy a compartir algunas cosas que son como un poco mi obsesión de este verano. Lo primero son las camisetas. Yo soy muy fan. O sea, mi estilo no es tan casual casual. Pero sí me gusta el casual chic. Que yo creo que va perfectamente conmigo porque no soy tampoco de súper mega arreglada. Pero sí me gusta ir, que se vea effortless. Que no se vea como que he puesto demasiado esfuerzo. Y para eso las camisetas son ideales este verano. Entonces, tengo esta camiseta que les mostré en una foto también de Instagram y todas me preguntaron. Y esta camiseta es de Primark, de una colección de Disney que ellos tienen ahora. Y pone los nombres de todas las princesas de Disney. Y luego abajo pone Me. Y eso me pareció súper, súper gracioso. Y la verdad es que la camiseta es de estas que son anchitas. Que parece como un vestidito. Y también puedes usarla encima de un bikini en la playa. O la puedes usar con unos leggings como le enseñé en Instagram. O con unos shorts de jean. O la puedes usar también con unos skinny jeans. Entonces, es muy bonita. Me parece muy favorecedora el largo. Y también que es anchita porque yo que tengo caderas así me ayuda a disimular. Me fascina. Y luego otra cosa que compré en Primark que me encantó porque lleva encima literalmente todos los emoticones que yo más uso de Whatsapp. Y son estos de aquí. Es una camiseta que tiene eso. Todos los emoticones de belleza, moda que tiene Whatsapp. Y tiene la boquita, tiene los tacones, los corazones, tiene el pintalabios. Es súper divertida. Me parece muy, muy, muy bonita. Y estoy loca por hacer un look con ella. Todavía no he hecho, no me la he puesto. Pero me encantó el print. Me pareció súper divertido. Y el verano es para divertirse. Así que por eso la compré. Y lo último que les voy a mostrar es un jumpsuit. Y es este de aquí. Es esta belleza en color aqua. Y es así. Y luego las piernas son un poco estrechas. Tengo que decir que yo no era muy de usar jumpsuits. Porque para mí no eran muy favorecedores con mi cadera. Pero como en la moda siempre vas aprendiendo algo. Hay tantos estilos diferentes de cada cosa que es imposible decir. De esta agua no beberé. O esta prenda no me va a mí. Yo creo que siempre hay un estilo para cada quien. Y yo di con el mío. Y este la verdad es que me favorece mucho. Y con todo en mis caderas ha roto todas mis creencias que yo tenía. Sobre el tema de los jumpsuits y la cadera. Y me encanta. Me encanta como me queda. Me parece súper bello el color. Con mi tono de piel es una maravilla. Yo creo que nada más hay que mirarlo y ya se van a dar cuenta. Entonces es probar. La moraleja de esto es. Hay que probar aunque tú pienses y tu mente te traiciona y te diga. Eso no te va a quedar bien. Pruébatelo en la tranquilidad de tu hogar. O en un ambiente seguro. Dígase un probador donde no te vea nadie. Y mírate por todos los ángulos. Y de verdad estudia la forma que tiene tu cuerpo. Para que tú veas si de verdad te vas a sentir cómoda con una pieza o no. Aunque tú pienses que eso no te iba a quedar bien. Te puede llevar muchas sorpresas. Y eso la verdad es que me ha pasado a mí muchas veces. Y yo voy rompiendo cada vez más esos miedos a usar prendas que yo creo que no me van a quedar bien. Entonces es una gran sorpresa cuando encuentras un estilo nuevo para ponerte. Y nada chicas esos han sido mis favoritos de este verano de moda. Espero que les hayan gustado. Si les queda alguna duda solo tienen que dejarme un comentario aquí debajo en el blog o en YouTube. Y nada si quieren ver mis fotos de las cosas que compro instantáneamente. Solo tienen que seguirme en Instagram, Facebook o Twitter. También pueden visitar mi blog La Fashionista Realista que por ahí siempre estamos haciendo cosas nuevas. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Un super beso.